Tras la solicitud hecha por alcaldes y diputados donde pedían la renuncia de los dirigentes del COENA, el sector empresarial del Partido Arena se sumó a la exigencia, asegurando que luego de las elecciones presidenciales enviaron dos cartas a la dirigencia, que fueron ignoradas. Hemos tratado de hablar con la dirigencia y hemos tratado de sugerir cambios a nuestros estatutos, a nuestros reglamentos y hemos liderado esos cambios. Tristemente hemos visto cómo los nuevos estatutos y los nuevos reglamentos han sido violentados por el COENA. Además, los representantes del sector empresarial del Partido Tricolor aseguraron que la actual administración del COENA falsificó documentos para realizar préstamos millonarios. El tiempo que nosotros seamos tapadera de corruptos ha terminado y sentimos que ahorita ha habido una violación la cual es mucho más grave, que las que han ocurrido antes. El COENA actual nos ha llegado la información de que han adquirido préstamos sin la autorización de la comisión política y lo hicieron con instituciones financieras a través de documentos falsos. Ellos lo que quieren es hacer lo que les da la santa gana. Cuando tenemos un COENA lo suficientemente inmoral, y no digo que todos, hay ciertos miembros ahí que no deberían ni siquiera estar ahí porque son gente correcta, pero la mayor parte de ellos son gente que ha manipulado la preelección interna del partido. Según el representante del sector empresarial de ARENA, Gerardo Barón, para solicitar un crédito este debe ser aprobado por el COENA y la Comisión Política, medida que no se realizó en el 2018. De forma de rumor tenemos más de un mes de estar oyendo de que esto ha ocurrido, pero con fuentes fiedignas la semana pasada se nos hizo ver lo delicado del caso y lo que había ocurrido. No podía ampliar en eso, pero sé que son millones de dólares. Siempre sobre el mismo tema, fue consultado el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, quien ha fungido como director de Asuntos Políticos en el actual COENA. Yo puse mi renuncia en el mes de marzo, inmediatamente después de pasadas las elecciones. Creo que ya habíamos hecho la parte que nos correspondía, y lo que toca ahora es que se llame a una asamblea general. Es importante que esta transición la hagamos de manera ordenada. También es importante que ninguna de las personas que formamos parte de la dirigencia actual aspiremos a ser nuevamente dirigentes. Hay que darle oportunidad, sobre todo a los jóvenes. El ex precandidato presidencial de ARENA, Javier Simán, se refirió a los cambios que debe llevarse a cabo en el interior del partido tricolor. Si queremos elecciones confiables, transparentes, hay que hacer un trabajo previo. No podemos hacer esa elección a la carrera convocando para junio. Por eso proponemos un COENA transitorio, que ordene la casa, convoque a elecciones para que más areneros aspiren a dirigir el COENA. Además, el actual presidente del COENA, Mauricio Interiano, contestó en su cuenta de Twitter a las acusaciones. En una segunda publicación agrega, a lo que llegan las ambiciones de poder, venir a acusarnos de corrupción y dañar nuestro honor únicamente para tomarse el partido por la fuerza. Pasó de ser indignante a también ser bajero. Ya es tiempo que dejen de dañar el partido. A través de un comunicado de prensa, la Comisión Política informó que este día iniciarán las consultas y discusiones con la estructura partidaria para el proyecto de reforma de los estatutos del partido ARENA. William Chanta, TCS Noticias.